Este es el desayuno, él sale de la habitación ya Ya le sobra la alarma, ya se ha levantado, no sé, ya está aquí sentada esperando al desayuno Él viene acá, tú vienes y lo que haces es... Yo llego después, la saludo, la saludo... Sí, desasco... La saludo... Y ya como que se ríe un poquito Exacto Y ya como que le causa como... como gracias, sí Entonces... ¿Y por qué me va a causar un rato? Que él se levanta y lo que hace es así... ¿Cómo es que rasa? Llego yo y se lo como... Gracias, sí Claro, esa rasa quizá quiere decir Está salgando, eh Vaya 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 Gracias por ver el video.